pues en unos días mi hermana cumple años así que decidí hacerle un dibujo para regalárselo esta es la foto que voy a hacer la idea es hacer este rostro el cual ya dibujé acá y hacer una galaxia en toda la parte de abajo estrellas en colores morados azules como ven la fotografía pues se corta aquí entonces tengo que inventarle lo que es esta parte lo que es la parte de la frente vamos a inventarle acá el cabello no tengo bien la idea si lo que es la galaxia va a llegar hasta acá arriba o acá nada más va a ir el cabello entonces ya ahorita sobre la marcha del dibujo iré viendo cómo este cómo va a quedar y 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a comenzar a hacer la galaxia. Acá abajo, cubrí la cara porque hay veces que vuela el otro color y podría mezclarse con el de acá arriba, entonces mejor lo cubrimos. Vamos a hacer pequeños manchones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, si bien la parte divertida, aquí tenemos esta brochita con la cual le vamos a aventar las estrellas, lo que va a simular las estrellas. Entonces vamos a mojar un poquito con nuestra pintura blanca. Y sin miedo hacen esto. Obviamente, donde quieran más estrellitas, le echan más. Miren, ya le echamos aquí algunas estrellas, las más pequeñitas. Aquí se nos fueron algunas gotas. Aquí se nos fueron algunas gotas más grandes que está perfecto porque ahorita le vamos a hacer las estrellas más grandes. Van a ser algunos cuantos puntos. Aquí le voy a poner una piedra moldavita que va a colgar de su oreja como si fuera su arete. Pues muy simbólico para este cuadro, este tipo de piedras. Aquí voy a aprovechar el gis que está de fondo para darle textura a lo que es esta piedra. Y darle esos diferentes tonos de sombras. Les platico mientras que este tipo de piedras, la moldavita, fueron causadas por el choque de un meteorito. Todas esas partículas pequeñas que salieron volando de ese choque, pues son las moldavitas. Entonces, todo que ver con lo que representa este cuadro. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.